La defensora del público, Miriam Lewin. Buenas noches y feliz año, por supuesto. Feliz año, muy feliz año. Muy bien, acá empezando. Aquí en Buenos Aires, ustedes saben, con mucho calor. Con mucho calor, pero se sigue generando actividades, se sigue pensando iniciativas. A propósito de iniciativas, de actividades, cuando hablamos de medios de comunicación y por ejemplo hablamos de los niños, de las niñas, ¿tienen lugar para expresarse los niños? ¿Hay espacios para los niños para que ellos puedan expresarse? Y si no hay, ¿qué opciones hay? Hay una opción justamente en Tecnópolis. Estuvo el trailer, que es un estudio de radio y televisión de la Defensoría del Público. Y esto no es un chivo. Esto nos movió a la reflexión. Porque quienes más se apropiaron de ese espacio, quienes más hicieron reportajes, quienes más quisieron verse en cámara, fueron esos pequeños y pequeñas comunicadores. Ellos se hacían reportajes, entre ellos, se hacían reportajes dentro de las familias, con situaciones muy cómicas. Un chico de 10 años le preguntaba a la madre, ¿vos te hacías la rata? ¿Faltabas al colegio? Yo no, ¿y vos? Acá el que se pregunta soy yo. Estás poniendo la autoridad ahí en el reportaje, mirá vos. Un verdadero periodista, nato. Qué lindo de ver eso también, ¿no? Porque además es una experiencia para los chicos, pero también para los grandes y para quienes lo pueden ver. Fue muy divertido y nos movió a la reflexión. Nos movió a la reflexión porque nos dimos cuenta de que los chicos tienen una gran avidez por expresarse. Chicos y chicas no tienen espacio en los medios de comunicación. No tienen contenidos adecuados para ellos. Y en general, por protegerlos desde los medios de comunicación, sobre todo en los noticieros, se tiende a invisibilizarlos. Es decir, por no afectar su intimidad, por no hacer uso indebido de su imagen, hay una concepción errada acerca del espacio que deberían tener las personitas de esa edad, que son el presente de nuestro país, no son el futuro, en los medios de comunicación, concretamente en los noticieros, pero también en otros programas. Perdón, Miriam, ¿crees que todavía desde los noticieros siga habiendo como una mirada tradicional, a lo mejor, con los contenidos, esto de pensar que se informa solo los adultos? Los contenidos son bastante adultocéntricos. Los contenidos en los noticieros de televisión en general ignoran a chicos y chicas. Y los chicos y chicas están ávidos por consumir contenidos que les interesen, pero además por verse representados de otra manera en los medios. Porque en nuestros monitoreos de noticieros de radio y televisión, detectamos que de las noticias solo un 3,1% se refieren a niñez y adolescencia. Y la mayoría de estas, el 43%, son noticias policiales. Son noticias que tienen que ver con niños y niñas como víctimas de delitos, o jóvenes como ejecutores de delitos, como victimarios. Y esta no es la realidad de todos los chicos y chicas. De hecho, hay cuentas de Instagram que reproducen en todo el mundo noticias positivas generadas por chicos y chicas. A veces de una creatividad sorprendente, incluso noticias científicas. Afortunadamente, tenemos otra oportunidad para que los chicos y chicas se expresen. Durante el verano, el trader de la Defensoría, el estudio de radio y televisión de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual va a estar en Santa Teresita. Va a estar en la costa, va a estar desde el 15 de enero al 15 de febrero. Y chicos y chicas, adolescentes y también adultos y adultas van a poder ir allí para tener su experiencia como comunicadores. Hasta el 15 entonces de febrero. Hasta el 15 de febrero. ¿Esto quiere decir que es itinerante o esto por ahora es en Santa Teresita? Estuvimos en Tecnópolis y lo vamos a tener en Santa Teresita, en el municipio de la costa. Nos hemos asociado con el municipio de la costa y vamos a tener nuestros equipos de promoción que van a operar la radio, van a operar las cámaras de televisión que van a estar al servicio en principio de chicos y chicas para que puedan expresarse, para que puedan jugar a ser periodistas y comunicadores, pero también, por supuesto, a todas sus familias. A sus hermanos y hermanas mayores y a sus padres, abuelos, gente de todas las edades. Interesante propuesta. Muchísimas gracias, como siempre, Miriam. No, gracias a ustedes. Por acercarnos todos. Hasta la próxima. Gracias, Miriam. Continuamos así.